Tátil, guión, Diego Bautista Urbaneja, locución, Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR representa Golpe a Golpe. Golpe a Golpe, buenos días. Tengo una noticia. Lunes 6 de noviembre. Mañana es 7. Los herederos de Pavarotti piden a Trump que deje usar su voz. Bueno. ¿De qué le da la clase a Trump? No sé. Porque lo da a conocer, lo divulga, lo actualiza. O lo raya. No lo raya, lo da a conocer. Bueno, no lo sabe, el amor lo está rayando. Dice la familia. Mire, yo también tengo otra noticia. La gente. Pavarotti tenía una casa en Nueva York que valía 11 millones y medio de dólares. ¿Qué te parece? Era muy limpio, ¿no? Un hombre con mucho dinero. Cantaba muy bien, de paso. Un hombre excelente. Cobraba muy bien. También. Mira, una oyente que nos dice que digamos esto por la radio. La tarjeta del buen vivir del Banco de Venezuela que le entregaron hace 5 o 6 años a los pensionados del Seguro Social es una tarjeta de crédito, pero la misma se mantiene en 12.000 bolívares el crédito. O sea que tú puedes comprar con esa tarjeta de crédito una empanada y un jugo. Bueno, pero es suficiente para un día, una empanada y un jugo. O sea, una buena empanada y un buen jugo natural, ¿no? Bueno, por 12.000 bolívares. Está bien, una empanada. O sea, un crédito de 12.000 bolívares te parece bien. Pero tienes que pagar eso, ¿no? Sí, tienes que pagarlo. Es un crédito, una tarjeta de crédito. Sí, no tienes que pagar. En Venezuela nadie paga tarjeta de crédito. Bueno, miren, la otra noticia que fue el sábado fue el asilo de Freddy Guevara en la embajada de Chile. ¿Por qué ese asilo de Freddy Guevara? Porque le quitaron la inmunidad parlamentaria a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sabes que hay un... William Dávila. Ajá, William Dávila en... William Dávila. William Dávila en Dinia. Buenos días, William. Un placer saludarte. Buenos días, Fausto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te va? Y Frank Tobar te hablan. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bien, en la lucha. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están empezando para adelante? Ajá. Diputado, lo estábamos llamando por la situación de Freddy Guevara. ¿Cómo está esa situación con el gobierno de Chile, la embajada de Chile? ¿Tú te vas a asilar? No, no, no. Qué carrizo. Me asilo allá en Mérida. Mira, lo cierto del caso que eso es sumamente grave, porque es acabar la Asamblea. Pues de hecho, a nosotros nos tienen pegado contra la pared, como se dice. Pero ya se está llegando al punto, no me extrañaría que en un momento o otro decidan un allanamiento colectivo, alguna decisión para acabar la Asamblea Nacional Constitucional. Entonces, no lo digo como a término de resignación y mucho menos, sino para demostrar la gravedad que estamos viviendo en el país, que se suma a esta crisis humanitaria que estamos viviendo, esta crisis política, que nada contribuye a resolver los problemas sociales, económicos fundamentales. Y sobre todo ahorita que están en ese plan, en ese escenario de reestructuración de la deuda, cuando la Asamblea Nacional debería de aprobar eso, pues obviamente eso es un mal mensaje a nivel internacional que va a repercutir en la normalización de las finanzas públicas y por ende. Eso va a traer consecuencias en el incremento de la pobreza, en el incremento de la desnutrición y de todos estos gravísimos problemas sociales, económicos y políticos que estamos viviendo en el país. O sea, ¿usted cree que le van a allanar la inmunidad parlamentaria a todos los diputados a través de la Asamblea Nacional Constituyente? Al que moleste mucho. Al que moleste mucho. O sea, los demás que estén tranquilos, lo dejan allí, no se meta con nadie. Eso es una lección. Sí, ahora, fíjate, eso ya ha venido sucediendo, esos anuncios de unos cuantos, pues, que acusados estamos de traición a la patria, de los que han manifestado, pues, la solidaridad de apoyo, vamos a decirte, a las luchas sociales del país, del pueblo. Entonces, obviamente, esa situación está allí plateada. Por eso es que hay que presionar por la vía de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Creo que la respuesta internacional en el caso de Freddy ha sido positiva, ha sido contundente. Y el hecho de que se haya sido recibido en calidad de huésped en la residencia del embajador de Chile es obvio. Chile ha vivido dictaduras como la de Pinochet y Venezuela fue muy solidaria con todos los exiliados chilenos, peruanos, brasileños, panameños, argentinos, donde hubo esas dictaduras horrorosas de los años 80, del cono sur. Venezuela fue solidaria con todos los exiliados. Que ahora Chile y los países como Argentina sean solidarios con los venezolanos en esta crisis que estamos viviendo, no es de extrañar, sino que antes, por el contrario, es poner en práctica principios fundamentales del derecho internacional americano, en donde el asilo y todas esas figuras del derecho internacional público americano tuvo mucho apogeo y hoy día tiene vigencia plena en base, pues, a la realidad de que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, sencillamente, Chile está haciendo lo que hizo Venezuela con los chilenos en otra época. Yo creo que sí, Fausto. Yo pienso que Venezuela necesitaba y requiere de esa solidaridad. Venezuela fue muy abierta en las épocas, pues, de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Caldera. Los gobiernos, pues, democráticos de Venezuela fueron muy abiertos. Bueno, incluso, Carlos Andrés Pérez, el primero, o mejor dicho, Caldera, de los primeros presidentes que empezaron a atenderle la mano al propio Fidel Castro. De manera tal de que no es extrañar que esta situación esté sucediendo, sino que antes, por el contrario, creo que se han demorado. Creo que la comunidad internacional dejó pasar la situación de Venezuela y que en su momento pudo haber actuado por más contundencia, y eso no lo tuvimos en el caso de Insursa cuando era el secretario general de la OEA. Dejó pasar esta crisis en los inicios que se pudo haber parado, y hoy día, fíjate tú, en la situación que estamos, pues. Ah, Insursa fue Insursa. ¿Y por qué Insursa se comportó así? Bueno, mira, no sé, quizás la composición de fuerzas dentro de la OEA en aquel momento no garantizaban una actitud mucho más decidida. Sin embargo, él tampoco gestionó modificar esa composición de los países en la OEA, como sí lo ha dicho Almagro, que ha convocado ya cuatro veces el Consejo Permanente de la OEA, y Insursa nunca lo hizo. Es más, cuando ganó el desmaquil a la alcaldía, y los gobernadores de aquel momento pidieron una cita con Insursa para explicarle las cosas que se estaban viviendo con los gobiernos paralelos que estaban creando, y Insursa no los quiso recibir, porque decían que no había ningún tipo de crisis, que no, que esas cosas se podían manejar en Venezuela. Bueno, hoy día, fíjate tú, hasta donde hemos llegado, en donde hay expedientes que se están elaborando en la comunidad internacional sobre los posibles crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, es decir, es una situación realmente alarmante a nivel de la comunidad internacional, y nosotros lo estamos viviendo aquí en carne propia, con la situación de la Asamblea Nacional, poder legítimo del pueblo, electo hace dos años. Diputado. Es una situación universal directa y secreta, y fíjate, toda esta persecución que configura, para mí, un delito de lesa humanidad, porque es una persecución contra un grupo determinado de la población por razones de índoles políticas e ideológicas, la discriminación y el ataque contra la Asamblea Nacional y sus diputados. Mire, diputado, estamos conversando con el diputado William Dávila. Diputado, hay una noticia que está en este momento rodando por el mundo, que tiene que ver con el secretario de Comercio de Estados Unidos, que tiene negocio con PDVSA. Entonces, todo el mundo se pregunta que qué tipo de sanciones son esas que ha establecido el gobierno norteamericano. Pero eso es privado, o sea, es privado. Una cosa es un gobierno americano, y otra cosa es una persona privada que tiene negocio. Sí, pero es el secretario de Comercio. Él tiene que explicarle a la justicia norteamericana, porque esa empresa Navigator, que tenía operaciones de transporte marítimo, de escabotaje, esas cosas, con PDVSA, que ha significado pues una cantidad de millones. Tendrá que explicar ante la justicia norteamericana por qué si hubo un ocultamiento de información, eso nos lo dio a conocer en el momento cuando aceptó el cargo de secretario de Comercio. En los Estados Unidos esas cosas suceden, pero hay una cuestión que también es cierta, la justicia sucede. Es decir, si hay un mis líder information, si hay una especie de ocultamiento de información, ten la seguridad que a la cárcel va a parar ese señor. Sí, mire, y lo relacionado con la lista que presentó el gobierno de Canadá, donde sanciona una cantidad de funcionarios, ¿qué información maneja usted, diputado? Bueno, mira, que Canadá actúe de esa forma es muy significativo, porque Canadá es muy prudente. Es más, el primer ministro de Canadá, su papá, era muy amigo de Fidel Castro y toda esa gente, ¿no? Allá hay una cuestión que hay que entender. Los conservadores en el Parlamento, los liberales en el gobierno, o sea que ya hay una definición del Estado, de la República, del país, de la Comunicuente, de todo el sistema, pues, canadiense, y eso es muy importante porque es un mensaje a la comunidad internacional. Y eso forma parte de la aplicación de las presiones diplomáticas financieras de carácter internacional para que aquí se produzca una apertura en el sentido de tener un sistema electoral transparente, no seguir con un CNE como el que tenemos hoy día, que realmente no es imparcial, independientemente que efectivamente fuimos unas elecciones hace dos años, hace unas semanas, ahora vienen elecciones municipales, lo cierto del caso es que no tenemos un sistema electoral transparente, abierto, imparcial, que garantice efectivamente una pulcritud en las elecciones que se produzcan en Venezuela. Entonces, estas sanciones tienen ese objetivo y tienen que seguir presionando desde el punto de vista diplomático, pero eso son las vías diplomáticas, no son vías, vamos a decir, de armas ni violentas, son las vías que establece el derecho internacional diplomático, el derecho diplomático, en el sentido de buscarle salidas civiles y políticas a la crisis venezolana. Estamos conversando con el diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y dirigente del Partido de Acción Democrática. Diputado, tenemos que ir a comerciales, pero a publicidad. Cuando regresemos queremos conversar con usted lo relacionado con el Grupo de Lima y cómo van las conversaciones entre el gobierno y la oposición, si es que verdaderamente las hay desde República Dominicana. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. ¿Dónde está Jesús Medina? Está desaparecido, pero estamos conversando con el diputado William Dávila. Diputado, le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con el Grupo de Lima y las conversaciones que en este momento pareciera que están estancadas con el Presidente de República Dominicana. Bueno, en primer lugar en relación con el Grupo de Lima, que segunda reunión y prevén ahora en Chile en enero la tercera. Es muy importante porque son países que toman parte de la OEA. Desafortunadamente nosotros no hemos llegado a tener las dos terceras partes de la OEA y obviamente se han creado grupos diplomáticos de presión, pero de toda esta línea de acción dentro del desarrollo de la Carta Democrática Interamericana, en ese proceso del artículo 20, etcétera, está la conformación de grupos de amigos, de países amigos. Este es uno de ellos que ha venido desarrollándose y yo creo que han sido bastante pertinentes y bastante oportunos en las denuncias como las que ahorita acaba de suceder con el caso del allanamiento de la inmunidad inconstitucional, por supuesto, del colega diputado Freddy Guevara. Ahí el Grupo de Lima actuó, denunció inmediatamente y eso tiene sus mecanismos de presión diplomática muy importantes. Ahora, en relación con esas conversaciones, yo de verdad creo conversaciones y diálogo para qué, con quién y con qué. Si fíjense tú, ellos cada vez que pueden van presionando, van golpeando, van violando la Constitución, violan los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, arremeten. Entonces, ¿cuál es el término de una conversación o de un diálogo con un gobierno, con un régimen, que no conoce otra palabra que seguir hacia adelante en su proyecto? Porque ese es el problema grave. Ellos van adelante y adelante en su proyecto y cada elemento que agrega es simplemente para ir buscando conversaciones sobre ese tema, pero siguen avanzando. Entonces, yo no creo que allí hablar con un alter ego de los intereses económicos del gobierno de Maduro, como es el presidente de República Dominicana, nosotros tengamos muchos avances. Porque cada vez que hablan de exploración, de conversaciones, lo que vienen son resultados nefastos para todos nosotros. Yo lo que creo que hay que seguir presionando a nivel de todos estos grupos de países amigos y, por supuesto, avanzar en lo interno, que es lo que a mí me preocupa, el hecho de que no tengamos armonía dentro de la misma oposición para ir sincronizando los resultados internacionales con las acciones sociales y las acciones internas. Eso es lo que tenemos que hacer, instalar una política, una estructura, una organización, una logística nacional que nos permita avanzar en la lucha precisamente de la concienciación de masa a los efectos de avanzar en esta lucha contra el régimen de Maduro. Sí, es una lucha muy difícil, ¿no? Es difícil porque no estamos peleando contra un Estado normal, estamos peleando contra un Estado fallido, lleno de una serie de intereses oscuros, en donde el oscurantismo precisamente forma parte de una política de Estado, todo se niega. A mí me preocupa mucho, de verdad, porque lo veo en el Hospital Universitario de Mérida, cómo la gente se está muriendo, de verdad, por no tener antibióticos. Uno dice esta cosa y no le creen y piensan con el cuento de la guerra económica. Oye, ¿no te parece que hay una gran resignación en el pueblo venezolano? Que en otras circunstancias esto hubiera habido una explosión. Si eso ocurre en época de Adéco Pé, ¿y qué ocurre? Míralo, pues ya hubieran tumbado a los gobiernos adecos o copellanos. Se hubieran tumbado. ¿Y por qué aguantan esto? Bueno, porque hay una cosa, mira, fíjate tú, yo vamos a analizarlo políticamente. Primero, estos señores tienen una estructura de Estado que genera el miedo y coacción. Son de izquierda, son de izquierda, viejo. Internacionalmente, entonces, la gente simpatiza con ellos. Bueno, son Castro comunistas fascistas. Pero eso, internacionalmente, la gente decirle a Castro dictador y asesino les cuesta mucho. Ahora, a Pinochet se lo decían un día sí, un día no. Y Castro es mil veces peor que Pinochet. Claro, porque es que, fíjate, ellos han manejado ese discurso populista porque el peor peligro que tiene nuestra sociedad es el neopopulismo o el populismo. El populismo destruye cualquier armonía de una sociedad democrática. Nosotros tenemos instalado ahí una mecánica fascista comunista que definitivamente vacía la conciencia de la gente con bolsas de comida, con casa bien equipada. Es decir, mantienen a la población que ellos cautivan desde ese punto de vista. Y por el otro lado, a nosotros nos falta realmente este PNJ, vamos a decirte, mayor agresividad en nuestro discurso. No la agresividad de violencia, sino, me explico, mayor contundencia, mayor organización. Planificar, entender realmente eso que está sucediendo y meternos en barrios, en aldeas, en comunidades, todos los sectores, tanto privados como públicos políticos. Es decir, nosotros tenemos que reconquistar un espacio público político democrático con la participación de todos los sectores. Los sectores pudientes no pueden quedarse solamente pensando qué negocio pueden hacer con el Estado o con Maduro. Los sectores pudientes también tienen que entender que en la democracia es donde puede haber un desarrollo de un empresariado progresista. De lo contrario, son personas que están atadas a las dádivas del Estado. Entonces, esta es una comunión de intereses donde tenemos que actuar con visión estratégica a todos los sectores del país. Sí, eso sí, pero eso no está ocurriendo. No, no está ocurriendo, pero tengo que decirlo, desgraciadamente no está ocurriendo y nosotros hemos perdido oportunidades. Ahora, la realidad es cierto es que somos mayoría. O sea, yo también tengo que hablar con un sentido de optimismo. Independientemente de la realidad que estamos enfrentando, somos mayoría. Hay más pobreza. La pobreza ha ido creciendo, la pobreza extrema, la desnutrición, los índices de morbi-mortalidad infantil han crecido. Entonces, nosotros tenemos que instalar un discurso, una acción, una actividad nacional e internacional que despierte la conciencia de las masas. Lo ha habido. Hace dos años en las elecciones parlamentarias lo hubo. Desgraciadamente no lo hemos tenido recientemente. Sin embargo, seguimos siendo mayoría. Porque la mayoría es la que no ha ido participando. En un momento electoral, mucha gente no participa por miles de razones. Cuando vemos los resultados, vemos que eso nos afecta. Entonces, tenemos que ver esa realidad y construir una estrategia y una táctica. Diputado, todo eso que usted dice es cierto. Pero en este momento la oposición está haciendo algo por volverse coherente, por plantearse lo que usted está diciendo. Mira, yo diría lo siguiente, fíjate. Voy a hablarlo en estos términos. Yo veo mucho la historia, o mejor dicho, la leo. En su época se desarrolló aquí una estrategia en la lucha contra Pérez Jiménez, esa gente que era otro tipo de realidades, por supuesto. Una estrategia que se denominó acciones coincidentes. Nosotros debemos comenzar con acciones coincidentes. Por ejemplo, este caso de Freddy Guevara. Bueno, ahí están coincidiendo todos los sectores de la oposición en la defensa de la Asamblea Nacional. En la denuncia de la violación de la institución de la inmunidad parlamentaria. Así como ese tema que existe en muchos otros, tenemos que desarrollar una estrategia de acciones coincidentes dentro de la oposición. Porque de lo contrario, de los Unidos no hacemos nada. Y eso a mí me preocupa mucho. La tirantez que ha existido dentro de la misma oposición, que eso no ayuda para nada en la construcción de un frente unitario de acciones coincidentes contra el régimen de Maduro. Mire, diputado, estamos conversando con el diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida. ¿Cómo cayó en la población merideña, en el Estado de Mérida, la juramentación del gobernador ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Hizo bien o hizo mal? Visiones, obviamente, ¿no? Porque la votación de Mérida es una votación dura. Mérida ha sufrido mucho la persecución, la represión del régimen de Maduro y del que estaba allí como gobernador. Pero también hay que ver lo siguiente. 17 años de oposición completa en Mérida, en donde ha habido, como lo acabo de decir, asesinatos, persecuciones contra dirigentes estudiantiles, jóvenes, etc. Un crecimiento de la pobreza. Y el hecho de que se hubiese juramentado en el Consejo Legislativo Estatal posteriormente, pues eso también la gente lo entiende. Y el gobernador actual es una persona que ha luchado desde abajo. Yo le tengo la mejor consideración. Pienso que tiene muy buenas ideas y está trabajando en las cuestiones fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la salud, se ha metido de lleno en el hospital universitario a buscar soluciones, a buscar fórmulas que nos permitan resolver el problema de la falta de medicinas, etc. Entonces yo pienso que, por supuesto, no hubo una unificación de criterios en relación a ese punto, porque generó discusión y él lo sabe. Es más, yo particularmente se lo dije, porque tampoco estoy hablando aquí una cosa para después decir otra. No, yo lo dije hasta públicamente en el discurso de toma de posesión, yo se lo dije, independientemente de mi criterio, que era otro en relación con ese punto, bueno, se estaba juramentando en el tiempo y media tenía 18 años de oposición completa. No te olvides que en el año 2000, cuando nosotros ganamos la gobernación por 20.000 votos, a los días nos dijeron que habíamos perdido por 1.500 votos. Ahí comenzó en esa época la estafa electoral como una fuente de legitimidad del poder, el fraude, el dentajismo. En ese momento nos mandaron 3.000 paracaidistas para sacarnos de la gobernación. El mismo Carneiro que es el gobernador de Vargas, era el comandante de la gobernación allá. De manera tal de que nosotros allá hemos vivido en carne propia los embates de un régimen que viola la soberanía popular y durante 17 años la gente vio una luz con el triunfo del actual gobernador del Estado. Sí, es así. Pero, ¿hacia dónde va esto y cuál es la salida? Mira, yo creo que aquí, insisto en que debemos desarrollar actividades democráticas, cívicas, civiles, mejor dicho internacional, nacional y local. Pero hay una situación que va más allá de cálculos y es la situación de crisis social. La gente realmente en los barrios... Tú temes una explosión social, tú temes que de pronto la gente... Yo creo, mira, yo te digo una cosa, eso puede venir. Eso puede venir porque la gente en los barrios está pasando hambre. Ya no solamente en los barrios, la clase media, todos estamos empobrecidos. Aquí ya no se come como antes, aquí ya un caucho cuánto vale. Se te daña aquí el carro y quedó para toda la vida ahí enrumbado en un estacionamiento. No hay plata para sacarlo. Esa crisis está llevándose de manera total hacia abajo. Y el gobierno no lo está viendo así porque el régimen está gobernando sobre la base de la población y de cautiva y del miedo y la coacción a través de la comida y de ese tipo de cosas que ya mencionamos. Pero no se está dando cuenta que eso ya no está alcanzando. Que la gente se está muriendo de desnutrición. De enfermedades de todo tipo. Esa situación social que está allá, si no tiene vía de escape político y electoral, va en contra de otras vías. Estamos conversando con el diputado William Daila. Diputado, hay una información que está rodando mucho, sobre todo en el mundo petrolero venezolano, que es que el gobierno le entregó las refinerías de Amoy y Punta Cardón, una a los rusos y otra a los chinos. ¿Qué información tiene usted? Usted ha conversado con alguien del gobierno chino, del gobierno ruso, de manera informal sobre esa situación. Mira, yo creo que el punto está allí. Yo creo que los chinos y los rusos están preocupados por la situación de Venezuela. Y cuando le preguntan a uno, como ustedes lo han hecho, de qué salida tiene esto, aquí tiene que ejercerse una gran presión entre Rusia, China y los mismos Estados Unidos. Desgraciadamente Venezuela cayó en el mundo de esas geopolíticas, pero chinos y rusos están preocupados por el desenlace y las perspectivas económicas de Venezuela. Yo creo que por ahí hay que meterse, hay que hablar aquí con la embajada china, la embajada rusa, hay que hablar con el gobierno chino, el gobierno ruso, para propiciar realmente una salida electoral. La salida electoral previsible son las elecciones presidenciales. ¿Tú crees que a ellos les interesa solucionar el problema a los venezolanos? O a ellos les interesa únicamente sus negocios aquí, cobrar. Bueno, ¿y quién les va a pagar a ellos? Bueno, se hacen dueños del petróleo, ellos lo que están haciendo son dueños del petróleo, y lo que hay es petróleo, que es dólar en efectivo. Por eso, pero ¿cómo recuperan ellos la plata? Ellos tienen que buscar una fórmula para recuperar el dinero, recuperar el dinero. La cosa no es tan fácil para ellos. Acuérdate que ellos están también interconectados con el mercado bursátil norteamericano, las sanciones aquí también los afecta a ellos allá. O sea, ellos tienen que entrar, esta cuestión, por ejemplo, de esa comisión de reestructuración de la deuda, que la preside una de las personas más sancionadas por el gobierno norteamericano, como es el vicepresidente aquí, Al-Sami. Para mí eso es un mensaje de búsqueda de diálogo. Algunas cuestiones están tratando de hacer allí, porque saben perfectamente bien que las sanciones los están afectando. Y en eso no deben de estar muy alejados chinos y rusos. Por lo que acabo de decir, ellos son los más interesados en recuperar su dinero, o en seguir manteniendo los negocios aquí en Venezuela. Y tal cual como están las cosas, por las perspectivas económicas de Venezuela, a nadie le van a garantizar. Si no, no estuvieran llegando a un punto de reestructurar la deuda, pues no tienen plata para pagarla. La situación de Venezuela no es algo que tenga a los chinos y a los rusos muy tranquilos y muy contentos. Están preocupados. Diputado, por razones de tiempo tenemos que despedirnos. Hemos conversado con el diputado William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y dirigente del Partido Siendo Democrática. Diputado, fue un placer haberlo tenido en el programa. Esperamos estar con usted en otra oportunidad. Y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16.923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas. El ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico, como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental. Intensidad moderada. Capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por arroba todo se puede net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter arroba todo se puede net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16.923. Cada recarga digital se convierte en sonrisas para los jóvenes de fe y alegría. Con tu aporte y el de digital, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para fe y alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Zundé del 1-11-2017 al 30-11-2017. Sorteo el 22-12-2017. Mi amor, vamos a remodelar el baño. Ya parece la cueva en Guacharo. ConstruDiseño. Asesoramiento para proyectos, set de baños modulares, piezas y accesorios sanitarios, revestimiento, mosaico de vidrio, piedras pulidas, porcelanato, cerámica. Visita nuestra tienda en el Centro Comercial Rosal Plaza o llámanos al 952-1850. ConstruDiseño. Creamos tu espacio. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona, pues ven a Global Therapy y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-987, Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Golpe a golpe El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea... No tenemos en línea nadie, tenemos en línea Argenic, nos estaba hablando mal de algo. No, y Fauto que me... Estaba enseñando una foto, pero no se pueden ver por claro. Una foto de Argenic que son impublicables. Correcto. Impublicables. Pero si hay participación de los oyentes... Ah, bueno, vamos, hay unos... ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dicen los sufrientes? ¿Qué dicen los sufrientes? ¿Qué dicen los sufrientes? Ahora Linda Suárez nos dice, los líderes de la mutua aún no han entendido que sin unión ni estrategia no se combate la estrategia... ¿Qué profundo? ¿Qué profundo es ese mensaje? ¿Qué pensamiento? ¿Qué pensamiento? ¿Qué brillante? Sin unión no hay nada. Mirna de Hughes, ¿por qué no se allanan a YUP con lo congreso? ¿Será porque le hace el juego al régimen y se arrodilló ante la Asamblea Nacional Constituyente? Pregunta ella. También reportan ya desde hace dos horas la línea 2 del metro de Caracas no se mueven los trenes. Esto está ocurriendo en la línea 2 y los usuarios por supuesto como siempre ocurre han tenido que salir a buscar otros medios para llegar hasta sus lugares pero la línea 2 hay que decirlo la línea 2 es la de Caricuao la que viene de Caricuao pues simplemente está colapsada y por supuesto tenemos el problema de que no hay camionetas y la gente lo está denunciando a través del sistema D. Claro, y hay una propaganda que llama Mi Amor por el Metro Nos dice Gladys Rojas en el sector San Luis en Hoyo de la Puerta hace un mes que no tienen servicio de aseo urbano se están ahogando en basura ahí en esa zona y todavía no sabemos si algún oyente nos puede indicar si ya se resolvió el problema en el servicio eléctrico en la zona de Los Molinos Vista Alegre y Montalbán no tenían electricidad desde las 4 de la mañana si alguien está escuchando y nos puede decir si ya se resolvió pues que se comunique a través del sistema D. Y luego también Bueno la cosa está mejorando Sí Nos dice Lo económico también porque el gobierno va a pagar 2 billones de bolívares a los pensionados del seguro social Papel y más papel Sí, nos dice José Miranda Cano la oposición está paralizada en pánico hagan algo hagan una sesión permanente o van a esperar al niño Jesús o que vayan desfilando otros a las embajadas Esperaremos a los reyes magos porque ya el niño Jesús va a llegar Nos dice Roberto Lárez se perdió toda oportunidad de libertad aquí en nuestro país también agrega ya nadie cree en nadie Alberto Flores la Asamblea Nacional no hizo su trabajo a tiempo y perdieron nos dice Emil Colinas si a la oposición no se le ofrecen garantías además si cuando se violen las normas muestran salir a luchar por la decisión del pueblo no van a salir a votar son opiniones que están llegando al sistema tenemos también una información que está relacionada con el periodista Jesús Medina que está desaparecido desde el sábado y el último twitter que mandó era que lo habían detenido no se sabe quién qué tipo de detención hay que hablar de él a ver si aparece no sé qué tipo de detención es no no tiene que aparecer dónde está Jesús Medina el gobierno tiene que decir dónde está Jesús Medina aparentemente él había hecho un trabajo sobre la cárcel de Tocorón que no gustó y por eso fue detenido no oficial la cárcel de Tocorón y por eso eso es lo que se maneja en las redes también en las redes en la madrugada estuvo circulando información de que aparentemente estaría detenido en el SEBIN tampoco eso está confirmado y hasta estos momentos lo cierto es que oficialmente no se sabe dónde está ni extraoficialmente tampoco todo lo que se sabe es puro comentarios exacto rumores que no tienen que no tienen que no tienen fuerza desde el punto de vista si Joaquín Lombardi nos dice fíjense que nadie ni el gobierno ni la oposición hablan del libre comercio que es la forma para salir de todo este problema porque no creen eso el gobierno es coherente el gobierno es socialista socialista y el socialismo es hambre y miseria el socialismo jamás trae prosperidad en eso en eso en eso hay que estar totalmente de acuerdo con Fausto el gobierno tiene su plan punto es socialista el que no le gusta que vea que hace el socialismo termina en la miseria así es termina y después de la miseria viene más miseria así es y mucho discurso el socialismo es el paraíso de los charlatanes y de los exilados si el socialismo socialismo la gente ¿cuántos venezolanos se han ido al extranjero? muchísimos bueno extraoficialmente también la cifra habla de más de millón y medio de venezolanos ¿y antes cuántos se iban? muy pocos no ninguno se iba la gente se iba a estudiar y volvía volvía entonces las empresas las empresas que han estatizado desde el punto de vista socialista están quebradas no hay que ver Sidor, Benalúm, Alcaza Aceite, Diana el mercado bicentenario todo eso está liquidado si otro oyente Jesús nos dice el problema del país es que la gente que no es del gobierno ni de la oposición opositores de verdad no se ven representados ni en el PCV ni en la mesa bueno que se lanche que se lanche un partido que este es un gobierno autoritario y frente a eso es que te dé una postura y eso tiene una serie de riesgos tú estabas en contra de Ecopay y no te pasaba nada además vivías mejor te metías en la universidad te financiabas te elogiabas más te llevaban a los canales del estado te llevaban a los canales del estado para que hablaras mal del gobierno ahora tú estás en contra de esta gente y puedes hablar yo me acuerdo yo me acuerdo mucho que en el banco central de Venezuela nombraron un director de relaciones públicas que no era periodista bueno a los periodistas le dio un infarto y ahora le acaban de meter como ministro de comunicaciones a un psiquiatra y no dicen nada porque este gobierno que le dice algo le pega con un palo y en la democracia tú decías algo y te respetaban todos aquellos periodistas que hicieron que la ley de colegiación que había que cualquier cargo que tuviera que tener con relaciones de información y comunicaciones tenía que tener un periodista bueno se pusieron un psiquiatra en el ministerio de comunicaciones que hacen pues hay más mensajes por aquí también nos dice María Canas un pensamiento de Juan Pablo II por más poderoso que sea un dictador solo es un hombre no tengáis miedo si como no eso lo dijo Juan Pablo II desde Roma así es desde Roma de bien lejos bien lejos lo que falta es que nos manden un mensaje porque Juan Pablo II no se vertió con el dictador de Italia lo que tiene que hacer ¿cuál de los dictadores de Italia? montones ha habido Mussolini Mussolini ya en la época de Juan Pablo II había pasado la historia Juan Pablo II fue un buen papa sí bueno ayudó mucho a Polonia logró muy mediático no no y ayudó a mucha gente Juan Pablo II tuvo el mérito que sacó a la iglesia de los conventos y los cobertizos la puso en la calle la sacó del Vaticano la sacó del Vaticano tuvo la virtud de hacer eso pero más allá tú consideras que sea un santo y por eso yo no me meto en eso porque tú no eres quien para hablar de si es un santo o no es un santo eso sabe Jackson Jackson sí sabe de eso Simón Calzadilla en línea buenos días Simón un placer saludarlo buenos días ¿cómo están ustedes? muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa es un placer para nosotros mira ¿cómo tú crees que va esto? ¿mejorará cada vez más? ¿o se irá por donde vino? ¿qué cosa? el país Venezuela es un país de mucha potencialidad de mucha fuerza en su pueblo y saldrá adelante de esta terrible situación que estamos viviendo los venezolanos yo soy un convencido un optimista de que más temprano que tarde tendrá que conseguirse una solución a semejante encrucijada que estamos viviendo yo llevo oyendo ese discurso años y años a mí me parece que al revés que esto va hacia abajo y hacia abajo que no tiene ninguna posibilidad de mejorar primero porque no hay nada organizado segundo porque la opinión pública no cuenta y tercero porque aquí sencillamente al que le diga por ejemplo que el petróleo no es nuestro que hay que vender el petróleo lo mete en preso las ideas de la oposición son tan estatistas como las ideas del gobierno buenos días Simón un placer saludarlos estamos conversando con el diputado Simón Casadilla se cayó la llamada no está ahí está vamos a publicidad usted escucha golpe a golpe por RCR 750 AM puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve en mi cochinito favorito la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre las exquisitas fresas o melocotón con crema en las Mercedes calle Nueva York te espera mi cochinito favorito carloso jugoso y sabroso Winston Churchill notable estadista y primer ministro británico durante la segunda guerra mundial victoria a todo coste victoria a pesar del terror victoria aunque el camino sea largo y duro porque sin victoria no hay supervivencia quieres comprar en amazon pero no tienes tarjeta de crédito rtm es la solución con rtm puedes comprar tarjetas de regalo amazon con bolívares así así de rápido solo entra rtm.com regístrate y compra lo que quieras en amazon a i r d m rtm la forma más segura para mover tu dinero hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en rcr se las exponemos día a día tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia con ímpetu pero sin gritar porque la realidad no se puede tapar en una venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal pero que el gobierno viola a diario dejándonos a todos en el desamparo con pluralidad y respeto porque todos somos venezolanos rcr una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle ahí donde todos nos encontramos rcr 750 a.m porque lo bueno une quieres vivir esta emoción otra vez preparado otra vez el pitcher el envío le tira Andrés Eloy va un patazo largo por la derecha la bola en lo más profundo se va se va se va y allá va el cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho emocionante ¿no? pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y el internet por rcr.tv rcr deportes circuito oficial de los navegantes del magallanes 100 áreas campeones por siempre en rcr somos vanguardia toda la programación de tu rcr también la puedes seguir a través de la internet audio y video en tiempo real noticias y mucho más no te pierdas ni un segundo de nuestra programación no hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos ingresa rcr.tv la radio que se ve son las 8 y 48 es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica vanesco fácil no muy fácil vanesco contigo una crónica de la actualidad golpe a golpe solo por rcr de regreso en golpe a golpe Carlos Correa Carlos Correa en línea buenos días adelante adelante Carlos un placer saludarte Simón Calzadilla Simón Calzadilla Simón te queríamos hacer una pregunta que está relacionada con lo siguiente Simón tú fuiste vicepresidente de la asamblea cómo ves tú la situación de que Manuel Rosales sea candidato ahora a la gobernación del sur después que Juan Carlos Banípa le quitaron la gobernación a través de la asamblea nacional constituyente cómo ves tú esa situación él tiene derecho a no ser candidato el problema no es el derecho a cero o no candidato el problema de fondo y lo que más me preocupa es que todo ello nos lleva a una separación a lo interno de las fuerzas opositoras en cuanto a su visión estratégica para producir el cambio en el país obviamente cuando tenemos a un líder tan importante y con tanta ascendencia como Manuel Rosales inscribiéndose como candidato a gobernador previamente de manera express habilitado para hacerlo y tenemos a un gobernador electo de nuestra fuerza de oposición y que es obvio que Manuel Rosales si se inscribió y llega a obtener el triunfo va a juramentarse ante la asamblea nacional constituyente estamos entonces ante una fractura a lo interno debido a que hay visiones absolutamente contrapuestas en cómo salir de la crisis en mi criterio nosotros teníamos que ser coherentes a todo riesgo es decir si nosotros de manera unánime dijimos que la asamblea nacional constituyente era ilegal inconstitucional que representaba un brazo operador de represión y de violación sistemática de la constitución para sostener en el poder a un gobierno que se salió del hilo constitucional no podíamos entonces posteriormente reconocerla yo no voy a juzgar ni a condenar a los compañeros que lo han hecho esperemos que el tiempo pase y que eso entendamos lo podemos ir resolviendo pero en este momento existen dos visiones en la unidad que no nos permiten trabajar coherentemente y uno de ellos es precisamente tiene que ver con la candidatura de Manuel Rosales a la gobernación del estado Zulia ahí el gobierno parece que está jugando muy bien para dividirnos y nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente para que no nos dividan estamos conversando con Simón Cansadilla Simón y eso también se le pudiera aplicar ese análisis que tú tienes a John Huaycochea que también se acaba de lanzar por la alcaldía de Latillo fíjate con todo respeto para los compañeros y la terrible situación que vivieron estando presos y que de verdad me alegra que hayan salido de la prisión y que estén ya con su familia me parece algo muy positivo bueno vamos a ver qué va a pasar con esa candidatura porque salir de la cárcel directamente ya casi que inscrito genera desconfianza en el elector ojalá John Huaycochea pueda obtener un triunfo en el atrillo es un espacio político necesario entiendo que hay varios candidatos pero sin embargo eso profundiza la división en cuanto a una estrategia única de la oposición esto termina el 10 de diciembre Fran y Fausto el 10 de diciembre veremos qué pasa con este proceso mientras tanto yo estoy insistiendo a lo interno de la unidad y lo he hecho público en ir reconstruyendo una 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 unidad en torno a una visión de más largo plazo que logre reencontrar a todas las fuerzas que estamos luchando por el cambio ajá Simón pero dentro de ese planteamiento que tú tienes pareciera que hay algo que no termina de cuadrar que es que la oposición le dice al país mire nosotros vamos a ser igual en materia económica que el chavismo pero más decente no no yo estoy proponiendo que debemos de una buena vez por todas hacer un planteamiento de cuál va a ser nuestras políticas económicas si llegamos al gobierno tú crees que hay que defender el capitalismo abiertamente es decir frente al socialismo lo que funciona en el mundo entero se llama capitalismo bueno fíjate Fausto obviamente el capitalismo es la única forma de producción que existe yo no creo que existe una forma de producción capitalista lo que existe es más intervencionismo de Estado o menos intervencionismo de Estado pero la única forma de producción inclusive en China y en la Unión Soviética cuando existió fue el capitalismo lo único que era un capitalismo de Estado el capital o lo que surgió a raíz de las revoluciones digitales la primera la segunda en el siglo XVII en el siglo XVIII siglo XIX no ha cambiado en el mundo lo que ha cambiado son las propiedades del mismo alguno más estatal uno más libre y lo que hoy funciona en el mundo es una sabia combinación entre Estado donde sea necesario y mercado privado en el máximo de lo posible y eso está funcionando en muchas partes del mundo en Venezuela lamentablemente estamos chocando creo que por octava quinta vez con la misma piedra es decir estamos haciendo las cosas muy mal este control de cambio no tiene ninguna pertinencia las expropiaciones confiscaciones la ruina de muchas empresas del sector privado tanto del agro como a este país le gusta eso al país le gusta ese discurso eso viene de Simón Bolívar bueno muchas gracias hemos conversado con Simón Cansadilla Simón fue un placer tenerte en el programa este tema ya vemos que es bastante profundo vamos a tener que hacerlo en otra oportunidad y hasta mañana RCR presentó golpe a golpe para cualquier comentario o sugerencia